Pero el otro incluso tiene un pequeño cargador de esa pila Nosotros lo conectamos a 220 y recarga la pila en el caso de que se haya descargado ¿Esto generalmente nosotros lo ofrecemos o algunos clientes lo piden? Hay lugares donde te lo venden, a un tanque te lo venden por lo general con el PK-8 Ah, ¿Ven incluido? Si, por lo general lo venden con esto No siempre viene incluido con esto Pero por ahí pueden encontrarse, sobre todo los chicos de la competencia nuestra Termosol, que es la otra empresa que está ahí en la Colón Vende esto Y este es el modelo nuevo No podemos conseguir el modelo viejo, pero es básicamente la misma programación Es lo mismo solo que cambia la forma, las teclas Es muy similar Pero bueno, esto tiene esa función, de automático y de manual Y pueden coexistir los dos Pueden coexistir los dos en el mismo tiempo ¿No va a apagar esto o lo va a retirar? No, pero esto está... Ah, está prendido Sí ¿Cómo es decir que viene todo junto? O sea... Esto viene incluido, ¿no es cierto? Ahora el cliente... No, recién lo viste Eh... ¿Cómo? Ahora... Viene incluido, ahora el cliente... ¿No lo ve que viene? Y... Por ejemplo, en Carlos Pa está muy de moda Esto es controlado Ah, bien... Ya... ¿Te lo pide el cliente que lo ponga acá? ¿Cómo? En ese caso te lo pide el cliente que lo ponga acá Sí, sí, porque lo compran con todos Ellos, no sé... Tienen... No sé por qué se fue todo el modo de eso Por ejemplo, por decirte en Carlos Pa Todos quieren controlar A ver... Cuándo lo tienen Y cuándo lo tienen Y cuándo no No sé para qué...